¡Hombre experimentado! Es hombre viejo y gastado Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Sandra de Verac, a quien como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿bien tú? Muy bien, oye, estoy impresionada que vienes desde Eslovenia, platícame cómo llegaste, ¿a poco allá se ve Televisa? Sí, pasan telenovelas de Televisa y así también aprendí un poco español y pues desde niña me gustaban telenovelas y pues hace tres años entré al CEA, por eso me vine ¿Cómo se diría, como dice el dicho en tu idioma? Cotpraviric Cotpraviric, no se lo pierdan Y bueno, platícame de qué se trata, ¿qué se trata este dicho, qué es lo que pasa? Pasa que una chavita se enamora del papá de su mejor amiga Pero al final pues se da cuenta que a esto no le conviene, pues Exactamente, ¿y tu personaje? Yo soy roomie de la mejor amiga y soy una egoísta, muy mala onda, me vale madre todo, no hago nada, no limpio ni nada, la peor roomie que puedes tener Ay, qué horror, ¿te ha tocado tener a alguien así, tú que vienes de fuera? No tanto, pero sí he escuchado unas historias de mis amigas que ahorita tienen roomies, entonces sí Difícil Sí Oye, invítanos a ver este capítulo Pues les invito a que vean este capítulo, más las jovencitas y ya, pues ojalá les guste Y ahora en tu idioma, para toda la gente que ya vemos que llegamos hasta Eslovenia, di que no se lo pierdan O sea, no se lo pierdan para nada, nunca jamás, en Como Dice el Dicho los esperamos Y amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias, bye bye Bueno, ahí La vida te da sorpresas